Vamos a grabar Sí, estamos grabando Y espera que Te pongo confitre Ahí vamos Buen día Bueno, ya tenemos una clase Un poco larga Pero en relación a que tengo Tenemos bastantes anuncios que decirles Así que Buen día Vamos a arrancar la clase rápido Sí, ahora en, no sé, dos o tres minutos Somos recién 127 Así que vamos a esperar un poquito Y después, bueno, vamos a hablar un poco De cómo es la entrega del trabajo Después de toda la parte teórica Porque hoy, esta semana Arranca la entrega Vamos a ver un poco el campus Y tenemos unos avisos de cursada, ¿sí? Así que Tiene de todo Sí Es un poco larga Así que les Recomiendo Que no se vayan antes Si pueden hoy quedarse Así Si alguien tiene alguna duda Sobre lo que vamos a decir Voy a hacerla acá Sí Y admito los últimos ¿Cómo vienen con el proyecto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Pudieron hacerlo? Yo no estoy a la mitad Pero De simple Bueno Casi tengo terminada la primer página Después Buenísimo Las otras dos que voy a despegar Va a ser básicamente El fondo Lo mismo Y después cambiaré El marco en el medio Claro Llego Genial Genial Igual Ahí les adelanto algo Tienen tiempo hasta el 15 Sí Tenían una semana Sí Pero Del 4 al 8 Va a haber un mantenimiento En el campus Entonces se decidió Dejarles más días después A los Más que nada A los alumnos Que Que Cursamos en los viernes Que iban a tener menos días Así que ustedes salieron Beneficiados Tienen muchos más días Tienen hasta el 15 Para hacerlo Sí Tenían hasta El lunes que viene Ahora tienen hasta No sé qué día El 15 Esperen Si me fijo Creo que es Viernes Viernes Sí Así que buenísimo Si alguien tiene alguna duda Pregunta Tiene más Más espacios De afterclass Para preguntar ¿Sí? Una consulta En contacto ¿Se puede agregar ya El eFrame de Google Con la ubicación O todavía no va en esta? El eFrame de Google Con el mapita Si vos Sí Tal cual Sí Sí Eso sí se puede agregar Eso sí Sí Me parece que lo vimos Por eso Listo Gracias Sí 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 Bueno Creo que ya Podemos ir arrancando ¿No? Así tenemos después tiempo de Sí Espera que le estoy escribiendo Un chico que está por Discord Dale Y Juan está avisando Buenas Buen día Ahí ya Admitiendo los últimos Y arrancamos ¿Sí? 15 de noviembre Por las dudas Que pusieron 15 de diciembre 15 de noviembre El 15 de diciembre Se comieron un mes entero Sí Por las dudas Ah claro Buen día Rodolfo Buen día Perdón Yo lo último Ah lo último Les dije que A los que recién entran Buen día Les dije que Del 4 al 8 El campus va a estar En mantenimiento ¿Sí? Entonces se va a extender La fecha de entrega Del trabajo Que tenían Que hoy arranca ¿Se acuerdan? Hoy arranca Se habilita la entrega hoy Y le van a entregar el lunes Tendrían tiempo estar el lunes Pero se va a Extender hasta el 15 de noviembre ¿Sí? Así que Buenísimo por ese lado Tienen un par de días más Para Nada Los que estaban medio justos Igual A fin de clase Y en los mails Les voy a decir Porque les dije también Repito de vuelta Para los que entraron Que tenemos un par de anuncios De cursada que hacer hoy Así que Nada Por eso Les pedimos que se queden Un ratito Sí Igual Más o menos menos cuarto Menos diez arrancamos Pero para que los que puedan Se queden Y podamos hablarlo Entre todos ¿Sí? Genial Muchas gracias Bueno De nada Entonces Esperamos Traje el agüita Porque sí Voy a estar Bastante charlatán Bueno Después al final Vemos algunos temas No se preocupen Que puedan llegar a surgir Pero así estamos todos ¿Sí? Igual recuerden que la clase Siempre la grabo Y trato de subirla En el día Así que Si no pueden verla Obviamente La pueden ver después Bueno A ver Tenemos Tres temas Para ver ¿Sí? Ahora les muestro La ppt Porque hay uno Que quedó De la clase pasada Vamos a ver Un ejemplo Sencillo Pero Muy útil De media queries Vamos a ver Bootstrap Les voy a explicar un poco Cómo funciona Para qué sirve Y bueno Algunas cosas más Que van a ver Que van a amar Bootstrap Y también vamos a ver Cómo trabaja Git ¿Sí? No sé si vamos a llegar A verlo todo Por dos cuestiones Por una más Más puntual De la cursada Y la otra más real Del trabajo diario Entonces Vamos a tratar de Atacar los Los temas generales ¿Sí? O más Más útiles Así que tenemos Esas tres cosas Por delante ¿Sí? Recuerden que Esta Más allá de Obviamente Todo lo que va a explicar Paz en un rato De la entrega Es la última clase De Lo que tiene que ver Con HTML Y CSS ¿Sí? A partir de la clase Que viene Por eso es que quiero Tratar de Cerrar todos los temas Hoy Vamos a empezar A trabajar con JS Con Javascript ¿Sí? Así que Todas las clases Son importantes Pero bueno Traten de La próxima clase No A partir de la próxima clase De estar Toda la clase completa Y no faltar Porque son temas que No son difíciles Pero Son temas que Siempre van a estar Relacionados ¿Sí? Es como Como ir de menos a más Entonces Una clase Es un montón ¿Sí? Así que bueno Traten de De no De no faltar ¿Sí? Así que bueno Vamos a tratar de Arrancar con Con lo que tenemos ¿Sí? La PPT De Media Query Es la 7 Es la que tienen De la clase pasada ¿Sí? Así que yo voy a arrancar Con el ejemplo Que tengo Y vamos a tratar De De hacerlo De nuevo ¿Sí? A ver ¿Cuál es la idea De una Media Query? Es que Se detecte Cuál es Ahí le vamos a poder Sí Falta un toque Todavía Ari Para eso Pero sí Te está mandando ya Bastante más adelante La idea de una Media Query Es que Se detecte Por medio De CSS ¿Cuál es la pantalla? O cuál es el tamaño Mejor dicho De la pantalla Donde se está reproduciendo La maqueta O lo que nosotros Armamos Y en función De eso Poder aplicar Un conjunto De reglas De CSS U otro ¿Sí? No es muy No es una ciencia Muy exacta Simplemente es esto Tengo varios conjuntos De reglas Y en función De esa pantalla Yo voy a aplicar Uno U otro ¿Sí? Si la pantalla Crece Cambio Cambio El otro conjunto De reglas Y la pantalla Se achica Cambio Al otro ¿Sí? ¿Qué más les voy a decir Con esto? Junto con esto De Media Query Se entra un concepto Que Obviamente Ustedes Todo lo que yo estoy hablando Lo podrían llegar A ver Lo pueden ver mejor En un Curso de Design Y UX Pero bueno Trataré De hacerlo Lo mejor posible El concepto Que yo les menciono Es el de Mobile Fair ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta hoy en día Nosotros cuando Hacemos Una Una maqueta Un desarrollo Lo que hacemos Es utilizar O perdón Pensar Que lo vamos a representar En una En una PC ¿Sí? Y justamente Tenemos que cambiar Esa mentalidad Y pensar Que lo que nosotros Vamos a desarrollar Se va A A ejecutar En un teléfono Celular ¿Sí? Y después En función De que esa pantalla Vaya cambiando Vaya creciendo Vamos a ajustar Esas reglas Para una PC O para cualquier Otro tipo De pantalla ¿Sí? Depende De qué tan Detallistas Queremos ser Podemos Tener varios Breakpoints ¿Qué es un Breakpoint? Es un punto de quiebre Es el momento exacto En que la pantalla Cambia Su diseño En función De lo que nosotros Determinamos Con estas Media Query ¿Sí? Hay Anchos estándares De pantalla Que nosotros Podemos utilizar Bueno Justamente En Bootstrap Van a ver Que tenemos Una grilla Que también Si llego Les voy a explicar Pero ahí también Están los distintos Breakpoints De Bootstrap Pero bueno Vamos a tratar De hacer No, no El ajuste Es automático Leandro Sí, sí Es automático Nosotros vamos a hacer Tres ¿Sí? Y vamos a tratar De hacer algo sencillito Pero que se entienda Bien ¿Sí? Y el otro concepto Aparte De Mobile First Es el de No sé cómo Es en inglés No me lo van a decir En inglés Pero es el de Contenido priorizado Esto quiere decir Que también En función De la pantalla Donde nosotros Estemos representando Podemos hacer Que un contenido Se vea o no ¿Sí? Un ejemplo Quizá medio burdo Pero que aplica Podría ser El de un El de un video ¿Sí? Vieron que no siempre pasa Dependiendo de la conexión Y del abono Que uno pague De 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 teléfono ¿Sí? Eh Puede ser Que nos quedemos Sin datos O estemos utilizando Eh Vieron que cuando Se queda sin datos A veces Conecta igual No entiendo Cómo funciona eso Pero muy muy lento Bueno Eh Creo que como Están por acabar No sé cómo es la historia Esa Pero bueno No viene al caso Eh Entonces nosotros También podemos Determinar Eh Nosotros también Podemos determinar Si hay algún Contenido Que no queremos Que se vea En cierto tamaño De pantalla Entonces Con este concepto Que les dije recién O este ejemplo Mejor dicho Que les dije recién Podríamos decir Para pantallas De menos De 576 píxeles Eh El El video este No quiero que se vea ¿Sí? Y para A partir de los 576 píxeles Eh Sí quiero que se vea ¿Sí? Bueno Vamos a tratar de hacer Ese Ese pequeño Eh Ejemplo ¿Sí? Perdón Sí 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 Hay un ejemplo No sé Los que leen Ebook Eh Un formato Que se llama EPUB En donde Las letras Se amoldan Al Digamos Al dispositivo Si tengo Un reader Un celular Una tablet Una PC Se amolda siempre El contenido Al dispositivo Eso Eso pasa En EPUB En ese formato Exactamente Eh Después ¿Qué más? A ver Que podemos Eh Vamos a hacer Lo siguiente ¿Sí? Voy a presentar Mi pantalla Todavía no la estoy Presentando ¿No? Sí ¿Alguien quiere decir algo? Ahí Andrea Compartió algo Que no lo conozco Eh Sí Hay herramientas Eh Para trabajar Con todo lo que es Maquetado De todos los colores Y formas ¿Sí? Si las conocen Se las van Intercambiando Eh Pero Pero hay de todo ¿Sí? Así que eso Eso está bueno ¿Ok? Bueno Vamos a hacer Lo siguiente A ver ¿Qué ejemplo Tengo? ¿Sí? Vamos a hacer así Ah Presentar mi pantalla Primero ¿Sí? Si no estoy presentando No pasa nada Juan ¿Está todo bien? Voy a presentar Eh Esta pantalla Compartir Tengo Visual Studio Code Abierto ¿Sí? Open Folder Y me voy a posicionar En la carpetita No sé por qué Nunca lo hago antes Pero bueno Son dos segundos Ahí va ¿Sí? Tengo la clase 8 ahí Que la vamos a ver ahora En un ratito Vamos a hacer así Eh New file ¿Sí? Vamos a poner Responsive Punto HTML ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer algo Esperen que cierro ahí Algo Algo básico ¿Sí? HTML5 ¿Sí? Y acá ¿Qué tengo? Nada más Tengo Un div Sí Bueno Buenísimo Venía Tengo un div ¿Sí? Este div Va a tener Un h1 El h1 ¿Qué tiene? Nada Un ejemplo De Media Bueno ¿Sí? Ahí está Bien escrito Eh Bueno Justamente Query También viene Por lo que ustedes Imaginan No me voy a meter En ese campo Todavía Pero bueno Viene por ese lado Este concepto Después lo vamos a charlar Bastante Creo que el cuatrimestre Que viene Pero bueno No viene al caso ¿Sí? Vamos a ponerle acá Que esto va a ser Un container Container Sí Va a ser un contenedor Y acá adentro Vamos a poner otro div Y en este ejemplo Que me obtengo Tengo un img ¿Sí? Que vamos a tirar un pixum ¿Se acuerdan lo que es pixum? Traten de utilizarlo Porque la verdad Que es bastante útil Eh Y vamos a poner acá Un src ¿Sí? Y recuerden Pixum ¿Sí? Por las dudas Yo ya sé que la mayoría De ustedes lo Lo conocen Pero esperen que me lo traigo acá Open a new window ¿No? Open a new window ¿Sí? El pixum No es ni más ni menos que Un Eh Especie de Lorem Pero para fotos ¿Sí? Eh Lo pueden usar para maquetar Lo que ustedes Necesiten ¿Sí? En el caso de que Ustedes quieran Eh Una foto aleatoria Con una medida Específica Bueno No quería hacerle Able click Pueden utilizar Esta url Que tiene dos medidas Estas dos medidas Corresponden A Eh Ancho Y alto ¿Sí? Y tienen un montón De otras imágenes De otras Eh Otras características Que están buenas ¿Sí? Recuerden lo que les mencioné En una clase Sobre el signo de pregunta Y lo que venía después ¿Sí? Porque eso les va a hacer Entender mejor Cómo funciona Pero fíjense Tiene un montonazo De opciones Y sigo bajando Sigo Eh ¿Cómo se llama? Ay Scrolleando No me salía la palabra Van a ver que tenemos Más opciones Miren lo que hay acá Que bueno Pero no viene al caso Ahora ¿Sí? Algunos ya sabrán Lo que es Otros imaginarán Pero lo veremos Más adelante ¿Sí? Entonces Le pongo Este SRC acá ¿Si no lo copié? Ahí está ¿Sí? Y vamos a seguir Trabajando ¿Ok? Bueno Entonces Esta imagen Se va a representar Hasta este momento Tal cual lo que está ahí Sin ninguna vuelta ¿Sí? Y después ¿Qué más tenemos? Eh Ah Importante Le voy a poner acá Un lorem ¿Sí? Un lorem No sé 25 Para que también Tenga un texto ahí Aleatorio ¿Ok? Eh ¿Qué más le vamos a poner? Eh Espero que estoy pensando Vamos a ponerle Eh Ah Ya sé Me estoy olvidando algo Vamos a poner una clase acá ¿Por qué le voy a poner una clase acá? Porque yo quiero que esa imagen Está ahí ¿Sí? Sea visible Solo para ciertas medidas De pantallas No para todas ¿Sí? Con lo cual No Eh Tengo que individualizar De alguna manera Si no Eh No tengo manera Valga la redundancia De poder Trabajarla de manera particular Ustedes ya saben Porque lo vimos en clases anteriores Que yo puedo hacer una cascada de etiquetas Para poder pegarle a esta en específico Pero la cascada de etiquetas Lo que tiene de malo Es que cuando mi proyecto crece Eh Yo no sé si en un futuro Eh Voy a afectar a algún componente Alguna parte de mi desarrollo Que yo no quiero ¿Sí? Entonces Eh Lo ideal Sería meterle una clase Porque Eh De esa manera Me Me aseguro Responsive Y MG ¿Sí? Hay micrófono en mi otro No sé si alguien quiere preguntar algo O es un error ¿Está bien? ¿Sí? No creo que no Ah Ok ok Bueno No pasa nada Bueno Esto lo voy a eliminar ¿Sí? Lo meto todo En En el mismo La misma hoja Simplemente porque Después corto y pego Y les paso un solo código En el Discord Que es más fácil ¿Sí? Siempre pongo script Pero no es script Es style Todavía no vimos script Pero van a ver que Es algo similar ¿Sí? Si esto yo lo levanto Voy a tener una cosa Bastante rudimentaria Después de 5 horas ¿Sí? Pero Tengo la imagen Un lore en Ipsum Y un media query ¿Sí? Perdón Y un Un h1 Ahora sí Yo voy a venir a trabajar acá Es lo mismo que trabajar En un Eh En un h aparte Sí Totalmente ¿Sí? Vamos a decirle lo siguiente Yo tengo una clase Box ¿Sí? Una clase Una clase caja Que está acá ¿Sí? Entonces Yo lo primero Que tengo que pensar Me olvido De cómo venimos Trabajando hasta ahora Y lo primero Que tengo que pensar Es que esto Se va A representar En un celular ¿Sí? Arrancamos por esa premisa Yo ya me olvido De una PC Se trabaja en un celular Entonces Yo lo primero Que diría ¿Sí? Sería punto ¿Cómo se llamaba La clase De la imagen? Esta que está acá ¿Sí? Esa clase Que está ahí Que era La imagen Que yo no quería Que se vea Y le voy a decir Display None Yo me vengo ahí La imagen No está más ¿Por qué? Porque el Display None Es un No te muestres ¿Sí? ¿Se acuerdan Que estaba Display in Block Display in Line Display in Line Block in Line O In Line Block Sí Bueno Me hice un matete ahí Pero bueno Estaban esas tres Y se suma esta cuarta ¿Sí? Que la cuarta es Simplemente No te muestres ¿Sí? Y ustedes me dirán ¿Por qué arrancamos así? Justamente Arrancamos así Porque yo no lo estoy Representando A pesar de que Lo estoy viendo acá No estoy pensando En una PC Estoy pensando En un celular ¿Sí? Vamos a llevármelo acá Que me gusta más El inspector de Google A mí Y ya que lo tengo abierto ahí ¿Sí? Si yo quiero Trabajar con celulares ¿Sí? Me voy a ir al inspect ¿Sí? Me voy a ir a la computadora Que tiene al lado Una especie de celular ¿Sí? Es muy chiquito Hay que usar la imaginación Pero si hago clic ahí Se me va a abrir esta barra Acá arriba Que dice Dimension Responsive Y yo tengo las Para moverme ¿Sí? Tanto en el alto Como en el ancho ¿Sí? Lo puedo hacer acá también Pero Acá lo puedo hacer Pixel por pixel ¿Sí? Entonces Lo primero que hice Fue hacer que esa Unidad de medida No No corra más Sí, perdón Unidad de medida no Que ese display No corra más Ahora me voy a venir acá Y vamos a decir Caja ¿Sí? Acá le vamos a meter Estilo A Esta caja Que está acá La que contiene el div Y la que contiene la p ¿Sí? Siempre pensando En que es un celular Entonces Vamos a ponerle un background color Light Green ¿Sí? Vamos a arrancar por esto Vamos a ponerle un border radius Escribo bien De 10 píxeles ¿Sí? Yo me vengo ahí Fíjense que empieza A cambiar un poco ¿Sí? Vamos Ahora bien Me quedo muy pegado A los bordes Y cuando tienen las puntas redondeadas A veces lo que puede pasar Es que si yo lo hago así Primero que queda horrible visualmente De eso más No hay nada que hablar ¿Sí? Pero más allá de eso Cuando Cuando tengo texto Puede ser como que Me coma Alguna parte De De las letras ¿Sí? Entonces Le voy a poner un padding ¿Sí? Un padding de 20 píxeles Es mucho ¿Cuánto le pueden acá? Bueno 10 es lo mismo 10, 20 es lo mismo ¿Sí? Bueno Entonces de esta manera Yo hago que Mi caja se expanda más Y que No me quede ese Tan pegado a los bordes Recuerden que si yo menciono El padding así Le estoy haciendo referencia A los cuatro lados del padding ¿Sí? ¿Se acuerdan la clase Donde vimos que Las distintas maneras Que podía hacer referencia Esta es la más práctica Corre para los cuatro Y a otra cosa mariposa ¿Sí? Vamos a hacer algo Que Que nunca vimos ¿Sí? Yo se los tiro acá Ustedes después Si quieren este tema Lo pueden indagar Porque Por ahí les sirve Les gusta ¿Sí? Hay todo un submundo Dentro de CSS Que hay gente Que le encanta Que tiene que ver Con las transiciones Y las animaciones ¿Sí? Hay un montón de cosas Que se pueden hacer Con CSS Puro Que está espectacular Yo sigo En Instagram A varias personas Nunca hago los ejemplos Me los guardo Pero nunca los hago Un clásico Y hay uno Que no me acuerdo Como se llama Es un chico español De barba Y pelo largo Si me acuerdo Busco las capturas Y después Después les paso Como se llama Que hacen las cosas Increíbles Con transiciones ¿Sí? Pero hay que tener Paciencia A fondo ¿Sí? Pero bueno Se puede Yo lo que les voy a decir Es que voy a crear Una transición Esta transición Va a ser Para todas las transiciones Que haya en la pantalla Que va a ser De 0.3 segundos ¿Qué va a ser esto? ¿Va con S esto? Bueno Si no anda Sabemos que la S no va Ah Si va Porque ahí me lo decía Que cuando haya Esos Esos cambios En la pantalla De colores Y de tamaños Que sea Con algún Efecto De transición Un poquitito Más Más suave Que no haya Un corte abrupto Así Por ejemplo Si yo Este misma caja Después Con otra medida De pantalla La quiero cambiar A rojo Que no pase Así Y ya está Sino que haya Como una especie De transición suave Que va pasando De verde A rojo Y viceversa ¿Sí? Para eso son Las transiciones Así que bueno Ahora vemos si funciona Porque es algo agregado Que le mandé Yo Ya veo que metí la pata Porque siempre meto la pata Cuando agregó cosas Entonces Tenemos la caja ¿Sí? Tenemos la imagen Responsive Nada más ¿Sí? Esto Va a aplicar A la pantalla Tal cual cuando carga ¿Sí? Ahora Lo que quiero hacer Es lo siguiente Vamos a empezar A agregar acá Diferentes Breakpoints El Breakpoint Es Como Nada que ver Con el tenis Pero es el punto De quiebre El punto Donde esto va a cambiar Si yo se lo tengo Que definir De alguna manera ¿Por qué? Porque yo le puedo decir Yo quiero que cambie Cuando la pantalla Sea chique O sea grande Pero es un concepto Demasiado amplio ¿Cómo va a saber Qué es grande Y qué es chico? Se lo tengo que definir yo No hay otra vuelta ¿Sí? Entonces Vamos a poner acá Media Media Query ¿Sí? Y Yo lo escribo así Pero bueno Si lo quieren escribir Query es lo mismo Yo lo escribo así Entonces Arroba Media ¿Sí? Y acá le voy a especificar Yo tengo dos maneras De especificar esto ¿Sí? Esperen que me lo copio tal cual Porque siempre hago macana Con esto Yo tengo dos maneras De especificarlo ¿Sí? Esperen que todavía No está completo Yo puedo trabajar Con el ancho mínimo De la pantalla O con el ancho máximo O puedo hacer una mezcla De las dos ¿Sí? Esto vendría a ser algo Aquel que conoce Como lenguaje Aquel que conoce Algún lenguaje De programación Cuando yo pregunto No sé Si los números Están entre el 1 Y el 5 Quiero que hagas una cosa Y si están entre el 5 Y el 10 Quiero que hagas otra cosa Sería lo mismo Que preguntar Si están entre el 5 Y el 10 Haz una cosa Y si están entre el 1 Y el 5 Hace otra cosa ¿Sí? Bueno, hay que incluir O desincluir al 5 Es otra historia Es lo mismo Simplemente es como yo formulo Esa pregunta ¿Sí? Como para Para poder bifurcar El camino ¿Sí? Bueno, esto sería algo similar ¿Sí? Entonces yo acá Le voy a decir Claro, exactamente Un ciclo I Sí, sí, sí Exactamente es esto Voy a poner acá Un minuit ¿Sí? Que le voy a decir Que W W D Acá me falta una D Ahí está Que le voy a decir 576 píxeles ¿Sí? Y acá voy a hacer Lo mismo Lo voy a copiar Solamente que acá Le voy a poner un Max width ¿Sí? Y le voy a poner Mil Píxeles ¿Sí? Entonces esta media query Que yo acabo de crear Va a decir Que Si está Entre No Nunca me acuerdo Cómo es el comentario Simple En CSS ¿Se acuerdan? Porque este es el de varias líneas Pero bueno, no importa Si está Entre 576 Y 1000 Van a aplicar Estas reglas Que están acá ¿Sí? ¿Y cómo hago esto? Es exactamente Lo mismo que dice arriba ¿Sí? Me voy a copiar Caja Si quieren ¿Sí? Y lo voy a pegar acá ¿Sí? Pero hay algunas De estas cosas Que no tienen sentido Que yo las vuelva a repetir Porque yo no quiero Por ejemplo Que la transición cambie Quiero que siga aplicando Para todo ¿Sí? Y por ejemplo ¿Qué sé yo? Acá que tengo Solamente tengo el pad Y el background Entonces El border Tampoco quiero ¿Sí? Quiero que cambie esto Y quiero que cambie esto Pero si dejo lo mismo No tiene sentido ¿Para qué lo agregué? Entonces Le voy a decir acá Light Coral ¿Sí? Color Random Que a mí se me ocurrió Y acá le voy a decir 20 píxeles Entonces fíjense Acá Cobra un poco más De sentido ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo Esto es lo que yo quiero Que cargues de manera estándar ¿Sí? Si la pantalla Está entre esta medida Y esta medida Quiero que cargues esta otra regla ¿Sí? ¿Cuáles son los dos elementos Que chocan? Son este Y este Si hay una media query Que me está Haciendo prevalecer Una medida Entonces Obviamente En este caso Vuelve a pesar más Este conjunto de regla Que este que está acá ¿Sí? Entonces yo me voy a venir acá Sigue estando verde ¿Sí? Me voy a ir A inspeccionar Bueno ya Quería darle un poco de Esperen que aceptamos acá De misterio Pero no ¿Sí? Fíjense la medida Dice 1180 De ancho ¿Qué dice mi media query? Entre 1000 Y 576 Entonces yo acá Le voy a poner 1001 ¿Sí? Sigue todo igual Pero si yo acá Me vengo a 1000 Tac Hay un cambio Del diseño ¿Sí? Me aplicó La media query Que yo acabo de construir O sea Se me Cambió Al Al color Que yo quería pedir Si yo me voy a 577 Sigue así Y yo bajo Vuelve Al verde ¿Por qué? Porque esta regla Dejó de aplicar Y empezó A aplicar Nuevamente Esta que está acá ¿Sí? Como yo hablé De un contenido Priorizado ¿Sí? Yo le voy a decir Que esto que está acá Vuelva A cambiar Entonces le voy a decir acá Display Block Entonces me vengo ahí Voy a subir Voy a subir Y ahí aparece Mi imagen ¿Sí? Y mientras permanezca Entre los 576 Y 1000 Va a aplicar Este diseño Que está acá ¿Sí? ¿Cuánto era? 576 Quiero ver si aplica El efecto Sí, más o menos Creo que sí Bueno De transiciones Se los dejo de tareas Si les interesa Está bueno Pero a veces Hay que Investigar bastante Y tener muchísima paciencia ¿Ok? Bueno Entonces ya tenemos Un ejemplo De una media query ¿Yo puedo crear Una sola media query? No Se me ocurre Que podemos hacer Varias ¿Por qué? Porque yo me puedo Copiar esto que está acá Copiar ahí ¿Por qué se me va El Visual Studio? ¿Qué le pasa? Ahí va ¿Sí? Y acá le puedo decir Que el ancho mínimo Acá Va a ser De 1001 ¿Sí? Para que no se choque Con este que está acá Y acá le podemos poner 1200 ¿Sí? Entre 1001 Y 1200 ¿Sí? Y acá le podemos poner Qué sé yo ¿Sí? Que el H1 Este que está acá ¿Sí? Que no tiene ningún tipo De efecto Fíjense que ni siquiera Estoy pisando Esta regla Ninguna regla Que está acá arriba Este H1 Tenga un color ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Blue Yo vengo acá Este H1 No sufre ningún cambio Si yo me vengo A era Hasta Ya me olvidé Tengo memoria De 1201 Ningún cambio Cuando paso a 1200 Cuando paso a 1200 Aplica Ese conjunto De reglas Que Acabo de Crear ¿Sí? Entonces fíjense que Siempre Medidas pequeñas Va a prevalecer El primer diseño Que yo cargué ¿Sí? Porque vendría a ser Si quieren Llámenlo las veces De estándar ¿Sí? Pero fíjense el cambio De mentalidad Que tenemos que hacer Que Tenemos que pensar Que Lo que vamos a hacer Va a aplicar Para un celular Y después Para otras medidas ¿Sí? ¿Quieren que pongamos Uno más? Se puede poner uno más Esto es en función De lo que ustedes Consideren Necesario ¿Sí? Y vamos a poner acá Un Mean Width Directamente De 200 Llego hasta acá ¿Sí? ¿Puedo preguntar? Gracias ¿No hay unas medidas Digamos Estandarizadas Que digan El celular son De tanto a tanto Píxeles Tablet Y PC de escritorio ¿No hay algo así Bien Bien Estandarizado O está más AOC Ahora No, no Ahora cuando veamos Bootstrap Vamos a ver Los breakpoints Que usa Bootstrap Que son Más o menos Los estándar Si no sé Si es un estándar Internacional A algo global Pero las Media Query Que usa Bootstrap Creo que son las Mimas medidas Que usa Tailwind Entonces lo podemos Utilizar como Como una medida Para Para guiarnos Tranquilamente Ok Gracias Bueno Y acá podemos Poner otras Reglas Vamos a escribir Bien Que Considere ¿Sí? Entonces las Media Query Son una herramienta Interesante ¿Sí? En el material Hay medidas comunes Claro Claro Sí Pero esas Medidas comunes Como yo les Explicaba No sé si es un Estándar Internacional ¿Sí? Son las medidas Que utilizan La mayoría De los Framework Pero no sé Si está Estandarizado ¿Sí? Una cosa es Lo que se usa Normalmente Por un tema De uso Y costumbre Y que más O menos Es lo que Aplica Y otras Son Estándar Internacionales Que Los aplica Por ejemplo ¿Se acuerdan Que yo les Mencioné En su momento De lo que es W3School Y que es un Conglomerado De empresas De internet Que obviamente Están las más Poderosas Del mercado Que ellos Definen Los estándar Ahí ¿Sí? Esto tiene que ser Así Pero bueno No estoy seguro Si las medidas Estas Están Estandarizadas O es un Uso y costumbre Son dos cosas Diferentes Bueno Nada Con Media Query Este es su Su uso Y funcionamiento ¿Sí? Por eso le decía Que no es tan complicado Porque es simplemente Aplicar Diferente ¡Ay! Me salió Como Kiko Diferentes reglas En función De la pantalla Donde se está Representando ¿Sí? Es bastante piola Y de nuevo Depende del desarrollo Que ustedes Estén haciendo Puede ser Que tenga que ser Esto mucho más Explícito Mucho más Elaborado O simplemente Con acomodar Cuando tuve que hacer Algo No lo vi El sitio Fue un fijo José De nuevo Este no me acuerdo Depende de lo que tengan Que hacer Puedo utilizar Una cosa O la otra ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vemos algo Boothtrap? A ver si Podemos llegar Con todo Hoy ¿Estamos bien? Eh H2CSS Igual Eso Se aplica En el ¡Sí! Sí, sí, sí Siempre en el CSS El comentario En línea En CSS Creo que existe Ah, no hay De una línea Que es macana Me molesta mucho Tener que Control K C Igual comenta Pero Sí También hay una Sintaxis Más corta Pero primero Sí Aprendan A caminar Y después A correr Porque si no Se vuelven locos Y locos Eh No La doble barra La Audi No funciona Básil Básil Mauro Puede ser Que se llame Así Tener razón Marina Eh Estoy mirando Los comentarios Sí, sí, sí Después vemos El tema De la entrega Como dice Paz Yo contesto Las cosas De chat Que estoy viendo Ok Bueno Nada Todo lo que es CSS Yo las recomiendo Pero en serio Vieron que Las redes sociales Las utilizamos En general Y me incluyo también Para padear Pero hay un montón De cosas Que se pueden sacar Que están muy buenas ¿Sí? Capaz que conocen A A Como es A Que vino el otro día A la A la convención A Midwest Eh También Tienen unas cosas Muy copadas Eh Fíjense Que habla mucho Él siempre trabaja mucho Con Javascript Eh Y Javascript Es lo próximo Que vemos Así que está bueno Porque ahí lo pueden ver Lo único Que tengan presente Es que muchas veces Ellos Justamente lo que le decía Al compañero recién Eh Escribe muy abreviado Y Puede confundir Entonces Ténganlo Como un referente Si quieren Como una base De consultas O de algunas cosas Pero sepan que a veces Como ellos Ya la manejan mucho Eh Puede llegar a ser Confuso Eh Como Como lo trabajan Si Pero bueno Otra historia Si Bueno Vamos a pasar al otro tema Que tenemos Si Lo que vamos a ver ahora Es Bootstrap Si ¿Qué es Bootstrap? Bootstrap Es una Una librería Si Creo que ellos mismos Se definen como librería O como A ver ¿Qué dice? Eh O como framework Bueno no me acuerdo Cómo se definen ellos mismos Pero en definitiva Bootstrap Eh Nos va a servir Para poder Armar diseños Mucho más rápido ¿Por qué? Porque tiene una serie De elementos Ya preconstruidos Que yo lo único Que tengo que hacer Es Eh Tomarlo Y tunearlo A mi gusto ¿Sí? Eh ¿Cuál es el tema Con Bootstrap? Necesitamos dos cosas Para trabajar con Bootstrap Primero tenemos que Linkear Una librería De CSS ¿Sí? Una librería De un archivito CSS Y por otro lado Tenemos que Linkear también Un archivito De Javascript ¿Por qué? Porque el CSS Bootstrap Nos va a traer Eh Todo lo que necesitamos Para aplicar el diseño Pero si ese diseño Tiene algún tipo De 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 funcionamiento ¿Sí? De alguna dinámica Como podría ser Que se yo Algún colapsable Como podría llegar a ser Eh Alguna Alguna Ventana modal Necesita Y requiere el apoyo De Javascript Entonces Necesito las dos cosas Puedo prescindir De Javascript Pero algunas cosas No me van a funcionar Entonces directamente Le traigo Los dos elementos Que yo necesite ¿Sí? Bootstrap Bueno Creo que un compañero Había compartido Algo que estaba Muy bueno Por Por el Discord Que tiene que ver Con Con el uso ¿Sí? Y Bootstrap Por una cuestión También de una curva De aprendizaje Mucho más Mucho menos Inclinado O sea que es más fácil Es uno de los más Utilizados En el mercado ¿Sí? Tailwind Vendría a ser Como su Competencia directa Y ya después Si nosotros Nos metemos más En el mundo Del maquetador Del diseñador gráfico Y eso Hay otros Pero yo creo Que estos dos Que yo les mencioné Tailwind y Bootstrap Son los que Más se utilizan Desde el lado Del desarrollo ¿Sí? Los desarrolladores Construimos con estos dos Por una cuestión De sencillez ¿Sí? Que yo utilice Bootstrap No invalida Que yo tenga Mi propio CSS ¿Por qué? Porque yo les dije algo Cuando arranqué Hablar de esto Que Yo voy a utilizar Todo lo que pueda De Bootstrap Pero también Voy a necesitar Digamos Tuneármelo Para adaptarlo A mi desarrollo ¿Sí? Entonces No sé por qué Se me abre Como que se me baja La ventana Bueno Qué raro Entonces Vamos a poder Vamos a utilizar Las dos cosas ¿Cómo puedo yo Utilizar Bootstrap? Eh Tengo dos maneras ¿Sí? La manera más práctica Siempre Es vía CDN ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a Linkear una etiqueta ¿Sí? Eh En mi En el head De mi página Y Eh También voy a Linkear un script De Javascript También en mi página ¿Sí? Una vez que yo tenga Eh Que yo tenga esto Voy a poder empezar A trabajar con Bootstrap Bootstrap es enorme Y tiene un montonazo De cosas Claramente nosotros No lo vamos a cubrir todo Eh Pero bueno Sepan que Como todos los temas Que nosotros vemos A lo largo De estas 16 clases Eh Muchos de ustedes Van a tener que poner ¿Sí? Porque Eh Nada Es Es complejo ¿Sí? No En la pre-entrega No ¿Eh? Igual recuerden Todo lo tiene Estoy viendo acá Si hay Alguna Eh Lo vemos después Como dice Estoy viendo acá Ahí vamos ¿Sí? Bueno Eh Entonces La manera El CDN Es la más práctica Pero si ustedes Se lo quieren descargar Eh También se lo pueden descargar ¿Sí? Nosotros no vimos Javascript Pero acá adentro Hay algo Súper común O sea No es ninguna ciencia Lo que hay acá adentro Y lo que hay acá adentro Tampoco ¿Por qué? Porque lo que tiene Esta librería De CSS De Bootstrap Es Un archivo Gigantesco Que tiene un montón De etiquetas de clase ¿Sí? Y esas etiquetas de clase Están escritas De una manera Tan Abstracta Que yo la puedo utilizar Para diferentes cosas ¿Sí? Después Vamos viendo Algunos ejemplos Eh Pero no es ni más Ni menos que eso Imagínense Un archivo CSS Como el que nosotros Hicimos Pero Eh Con un montón De etiquetas de clase Y esas etiquetas De clase Dicen Eh Por ejemplo ¿No? Perdón Se me apaga A veces El auricular No entiendo Porque No es por batería Ya les digo Se me apaso Bueno Eh Imagínense Que tengo etiquetas De clase Que dicen Directores de clase Que me quieran llamar Pero sabemos A qué me refiero Eh Texto Mediano Rojo Texto Chico Rojo Texto Grande Rojo Texto Mediano Negro Texto Grande Negro Texto Chico Negro Entonces Yo voy agarrando Cualquiera de esas etiquetas Las voy agregando A las etiquetas Que yo tengo En HTML Y lo voy agregando En la clase Pero ustedes se acuerdan Que yo les dije Que era importantísimo ¿Sí? Que Eh Recordáramos Que yo puedo Sumar etiquetas Eh De clase Le puedo poner varias ¿Sí? No tiene por qué ser una sola Entonces Así como están Estos selectores Que yo inventé Mi Imaginación De textos Tienen otros nombres Yo tengo otro Que por ahí se llaman Eh Texto Subrayado O Texto Inclinado O texto Eh Qué sé yo En En Itálica ¿Sí? Entonces yo agarro El texto Mediano Negro Y el texto Subrayado Se lo sumo A la misma etiqueta Y que obtengo Un texto Negro Y subrayado ¿Sí? Entonces Eso es Bootstrap Es una Biblioteca Inmensa De Eh Selectores De etiqueta Que yo lo puedo Aprovechar Para utilizarlo En mis proyectos ¿Sí? Créanme Cuando les digo Que saber manejar Un Framework Eh Como Bootstrap O como es Tailwind Les va a ahorrar Horas Y horas Y horas De desarrollo ¿Sí? Por más Que yo sea Muy bueno Con CSS A no ser Que tenga que hacer Algo puntual Y bueno Ahí ya No lo puedo Utilizar Pero yo por ejemplo Si quiero darle Un poquito De vida A un botón Necesito 4 o 5 líneas Más 3 más Para el hover Del botón En cambio En cambio En bootstrap Yo tengo Toda una sección De botones Donde lo único Que tengo que hacer Es Decirle Quiero usar Este botón Y chao Y sale andando ¿Sí? Así que bueno Ahora vemos Todo ¿Sí? Nosotros En bootstrap Tenemos un mundo Entero De cosas Para ver Así que Si les interesa Ir a fondo Con bootstrap Van a tener que Investigar 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 ¿Sí? Si yo Voy a la parte De docs ¿Sí? Tengo el get started Donde me explica Un montón De cosas De bootstrap ¿Sí? Me habla De los navegadores Y los dispositivos ¿Sí? ¿Por qué me habla De los navegadores Y dispositivos? Porque Hasta hace no demasiado Tiempo ¿Sí? No les exagero Hasta hace no demasiado Tiempo Había una cierta Guerra Entre navegadores ¿Sí? Entonces Algunos navegadores Hacían No sé Si negocio Pero digamos Pacto Con algunos De estos De estas Empresas Y los soportaban Y otros No ¿Sí? Obviamente Se acuerdan El que tiene Un par de años El que mayor problema Tenía era Los de Microsoft Internet Explorer Internet Explorer Tenía problemas Con CSS3 Tenía problemas Con Bootstrap Con Tywin Tenía problemas Con todos ¿Sí? Pero bueno Llegó a un punto Donde tuvo que decir Bueno Me ayorno A lo que hay Y no queda otra Y fíjense Que acá les dice Que es tanto Para Mac Como para Windows Todos estos navegadores Soportan Soportan ¿Cómo se llama? Boopstrap ¿Sí? Acá fíjense Que Safari Para Windows Yo no sé Si existe Safari Para Windows Pero dice Que hay una No debe existir No debe existir Claramente Porque este es el de Mac No uso Mac Desde ya les digo Usé Mac solamente un tiempo Hace 20 años Cuando era una G3 Que ya era una Catramina En ese momento Imagínense Los años que tengo Sin usar Mac Pero bueno El resto de los navegadores Lo soportan Todo ¿Sí? Acá habla de Javascript No me voy a meter con eso En este momento Pero Ya lo vamos a Trabajar bastante Bueno Después habla de Byte Y bueno Un montón de otras cosas Que no Que no vienen al caso ¿Sí? Después tenemos Una sección de Customize Donde me explica Un poco Cómo customizar Bootstrap Es un tema Customizar Bootstrap ¿Por qué? Porque yo les dije Que se lo pueden descargar Si yo me lo puedo descargar Quiere decir Que yo Ese archivo CSS O ese archivo Ay Safari Ah joya Buenísimo Ese archivo Lo voy a tener En mi poder Y si lo tengo En mi poder Claramente Lo puedo modificar No sé Si es algo Que sirva ¿Por qué? Porque esto Fíjense cómo va creciendo ¿Sí? La última versión Es la 5.3 Pero había otras Versiones anteriores Con lo cual Claramente Esto Va creciendo Y si yo modifico El archivo Que tengo guardado Después me veo Imposibilitado De Actualizarlo ¿Sí? Y si lo actualizo Pierdo lo que Customize Entonces Siempre lo ideal Es que nosotros Nuestro Bootstrap Lo tengamos sin tocar Y customicemos En No pasa nada Mateo En mi archivo Particular Nunca usé Safari Un día Lo voy a aprovechar Este me voy a fijar Qué onda Bueno Y después Sí Acá empieza La parte Buena ¿Sí? Tenemos la parte De los componentes Ahora lo vemos Que es lo más Lo más jugoso ¿Sí? En la parte Layout ¿Sí? Nos explica Un poco Cómo Es Que es responsivo O sea Que es adaptativo Bootstrap ¿Sí? Y fíjense Que recién Ustedes me preguntaron Por algo Y acá tienen la respuesta ¿Sí? Estos son los puntos De quiebre Que utiliza Bootstrap ¿Sí? 576 Mayores de 576 Mayores de 768 Mayores de 992 Mayores de 1200 Y mayores de 1400 ¿Sí? Y acá tiene Una Una forma De nombrarlos Que es SM MDL GXL Y XXL ¿Sí? Estos son puntos De quiebre Que nosotros podemos Tomar como referencia ¿Necesitamos utilizar Todos? No Porque mi diseño Se hace Re complicado Y no fue muy tajante Pero En líneas generales No ¿Sí? Quizá ustedes En algún momento Trabajen en algún desarrollo Donde sí les pidan Algo así Pero bueno Sería como demasiado ¿Sí? Pero Está Está disponible ¿Sí? Ahora ¿Cómo utiliza Estos breakpoints? ¿Sí? Entonces fíjense Que dice Podemos utilizar Grid ¿Sí? Y ustedes dicen Ah, qué joya Grid No Las grillas De Bootstrap No es lo mismo Que Grid Son dos cosas Diferentes ¿Sí? Grid Perdón Bootstrap Tiene un sistema De grillas Que lo que hace Es Dividir la pantalla En 12 columnas ¿Sí? En 12 partes El ancho De la pantalla ¿Sí? Esto no lo llegamos A ver Así que lo explico Y después vemos Los componentes ¿Sí? Lo que hace Bootstrap Es dividir la pantalla En esas Aunque tengo Ahora vemos esto ¿Sí? Lo que hace Bootstrap Es dividir la pantalla En 12 partes ¿Sí? Y Yo puedo Agrupar Esas 12 partes Como yo quiero Por ejemplo Yo le puedo decir Quiero que tengamos Una columna ¿Por qué se me cierra La pantalla? ¿Qué pasa? No entiendo Yo le puedo decir Que Yo quiero la mitad La mitad de la pantalla Que ocupe 6 columnas Y la otra mitad De la pantalla Que ocupe Dos columnas Del ancho De 3 cada una 6 más 3 y 3 son 12 Mientras yo mantenga Esas 12 columnas De ancho Yo las puedo agrupar Como quieran Dos columnas De 6 Puedo armar Cuatro columnas De 3 Puedo armar Tres columnas De 4 Puedo armar Seis columnas De 1 El número Que ustedes quieran Pero mientras Yo mantenga Esas 12 columnas De ancho En la cual me divide Bootstrap Van a ver Que Que lo puedo hacer Como yo quiero ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno Acá les explica un poco Ven lo que Le decía yo Acá lo dividió La pantalla A la mitad Utilizando 1 de 2 Y 2 de 2 Este espacio Que está acá Usa 6 columnas Y este es 6 columnas Acá lo dividió En 3 ¿Sí? Y como hizo Dividió En 3 partes Y cada una de ellas 4 por 3 Cada una de ellas Ocupa 4 columnas El sistema de grillas De bootstrap La verdad Que es muy piola También ¿Sí? No se los recomiendo Para este momento Porque ya vimos Grid Ya vimos Flexbox Y meterle esto También Puede resultar Como un montón De cosas Para hacer lo mismo Pero fíjense La cantidad De herramientas Que tienen Para poder Lograr Lo que quieran Lo que necesiten ¿Sí? Así que En algún momento Si están Con ganas De investigar Vengan acá Porque las grillas De bootstrap Son buenísimas También ¿Sí? Eso con cuanto A layout ¿Sí? Ahora sí Vamos a La parte De componentes Que está acá abajo ¿Sí? Los componentes Son La columna vertebral De bootstrap ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo De una manera Súper sencilla Puedo armar Un estilo Bastante piola Fíjense Los alerts ¿Sí? Esto que está acá Es un alert ¿Qué es un alert? Es una etiqueta Que yo puedo Ponerle Un determinado Formato Y este determinado Formato Ya se toma Como válido Para Para mostrar Algún mensaje Importante Se le dice Alert Pero No tiene que ver Solamente Con un error ¿Sí? El alert Puede ser El usuario Se creó Con éxito O El mail Fue enviado Con éxito No sé Por qué Se me cierra La pantalla No tengo idea Se me baja No se me cierra Vamos a admitir Capaz que por eso Pero bueno Dependiendo Del que yo use Este que está acá El primary Podría llegar a ser El con éxito O este el verde El rojo No lo voy a poner No lo voy a usar Para Para algo Que me diga Un mensaje De ok Lo voy a utilizar Justamente Para un mensaje De error Y tengo el amarillo Que podría ser Un warning ¿Sí? Ingresó con éxito Pero falta Tal cosa ¿Sí? Entonces fíjense Cómo puedo utilizar Esto de manera Muy piola Y acá me da El código Me da todo Ahora lo hacemos Explico dos o tres Componentes Y vamos a Al material ¿Sí? Eh Botones ¿Sí? Los botones Fíjense Acá los tienen ¿Sí? Cualquiera de estos botones Simplemente con importar O utilizar un pequeño código Yo lo tengo disponible Lo único que tengo que hacer Después es darle La acción A este botón Si es un A Le puedo dar El href Si es un botón Le puedo Enlazar Un Eh Un evento De escucha Al botón Para que cuando se Se apriete Haga tal o cual cosa Tema que no vimos Simplemente Los pongo en contexto Porque ya viene Javascript Ah Es cierto Perdón Yo ya estaba Eh Gracias Paz Bueno Vamos a hacer Un pequeño Eh Ahora querés terminar Si querés terminar Lo teórico Y antes de la práctica Hacemos un mini recreo ¿Querés? Hacemos un mini recreo Sí Igual Muestro este Y uno más Vamos a hacer así Dale Perdón Una Una pregunta Profesor Este Hay que nombrarlo A los programas Estos En las librerías Si yo utilizo Todo este material En alguna parte Del código O así Ahora vamos a la práctica Pero sí Si no No va a funcionar Si ahora les muestro Cómo hacerlo Listo Gracias Gracias No de nada Entonces Eh Los botones chicos Son la gloria Créanme Porque es tuk-tuk Y sale andando ¿Sí? El carrusel El carrusel También es la La famosa Pasador de imagen Lo único que tengo que decirle A vos Es tomar las imágenes Nada más Se encarga de todo ¿Sí? No hay que hacer nada Tengo diferentes formas Con un montón de cosas extras Otro montón De elementos Que yo puedo utilizar Espectaculares ¿Sí? Así que Bootstrap Va Re bien Y fíjense Que tenemos acá Tenemos la famosa Cart ¿Sí? Lo único que tengo que decirle A Bootstrap Es Lo que no me puede proveer Bootstrap La imagen Que voy a poner ahí ¿Sí? Y la cart Está hecha ¿Sí? Tengo un botón Go somewhere Que lo tengo que tunear Como yo quiero Este Fíjense Con esto cierro Por lo menos esta parte Acá se puede ver claramente Cómo funciona Bootstrap Este botón Que está acá No es propio De esta imagen Que está acá Y nada más Este botón Es este botón ¿Sí? El que habíamos visto Más acá arriba ¿Sí? Si yo quiero decirle Mirá No quiero ese botón Quiero este A la cart Se lo puedo cambiar O quiero poner dos botones Se lo puedo poner No hay ningún problema ¿Sí? Bootstrap En este sentido Es súper flexible Pero no hablo De una flexibilidad De Flexbox Ni de Grid Sino que Todo lo que tiene Bootstrap Está enlazado entre sí Y yo puedo decirle Quiero que pongas esto Pero con este color Y quiero que agregues esto Que está en este otro lado En ese sentido Es espectacular ¿Sí? Ahí en las En las consignas del trabajo Dice que Para mostrar los productos Teníamos que usar cards Sí Pero no sé Si se va a mantener Eh Sí se puede usar las cards De acá Sí Perfecto Van a ver que es mucho más fácil Bueno chicos Vamos a hacer un pequeño break Y después vamos a ir a la práctica Que es a lo que venimos ¿Sí? ¿Cuándo volvemos? Les pongo una canción Si les parece Cuando termina la canción Volvemos ¿Sí? Sí Así lo hacemos Un poquito más cortito Que la vez pasada Que hoy tenemos más cosas que ver ¿Sí? Ok Una canción de 20 minutos Tengo de Pink Floyd Por ejemplo Algunos de esos Si quieren No terminen la vida Listo Gracias Le dije una canción cortita De 3 minutos Así que Me pueden pasar después Otras Ahí está Me avisan si se ve Y si se escucha Y todo por el chat Si quieren A ver Esperen que saco Ahí está Dejo de grabar Porque si no No nos va a dejar subir La Nico ¿Puedes dejar de grabar? Eh Vale, genial Cuando termina Volvemos Entonces ¿Cómo pausa? Sí, pausa Había parte Media Peoria Que todavía no habíamos visto ¿No? ¿Puede ser? Puede ser ¿O estoy equivocada? Puede ser ¿Se acuerdan que nos quedó Un tema por ver? Ah Bien Sí, yo lo Lo empecé a hacer Pero cuando vi Que estaba eso Dijo Bueno, por ahí Eh No sabía qué poner Sí, tranqui No hay apuro Con que los hagan O sea Si les quedó algo Por no ver Pero sí Sí o sí Para entregar Esta pre-entrega Tienen que entregar Los anteriores Perfecto Gracias Bueno, estamos para volver ¿Están todos ya? Perdón por lo de la canción Eh No sabéis que no se escuchaba Ya me voy a fijar A ver qué es lo que pasa Para la clase que viene Les prometo una canción Que se escuche Eh Bueno Volvemos Si no hay ninguna Duda más ¿Sí? Así después tenemos tiempo De De charlas Genial Muy bien Gracias por responder A lo que están Buenísimo Está grabando ¿No? Sí está grabando Sí está grabando Bueno Sigamos Entonces ¿Dónde me voy a quedar? Voy a presentar De nuevo Tiki A esa pantalla Bueno Entonces Componentes Ahí a lo locos Y fíjense que Ya por los nombres Se van a dar cuenta Claramente Que es lo que hace Nambar Nambar Paginadores Paginadores Placeholders Poppers Speeders Hay algunos que hay que encontrarle el uso ¿No? Porque son como medio Están buenos Pero Es como que es más Ubicarlos en algún lado Que La necesidad de ubicarlos Pero bueno Están ahí Bueno Pero tienen de todo Entonces Vamos a trabajar con esto ¿Sí? Para yo trabajar con esto Fíjense que Parece una ciencia Pero no es tan una ciencia ¿Por qué? Porque yo lo que necesito Es lo siguiente Voy a crear Un nuevo archivo Que diga Bootstrap Punto HTML ¿Sí? HTML5 Y hasta acá Todo bien ¿Sí? Esto que está acá Ya me da una idea De lo que necesito ¿Por qué? Porque yo les dije Que Bootstrap Requiere dos cosas ¿Sí? Un archivito CSS Y un archivito JavaScript ¿Sí? El archivito CSS Recién lo vimos ¿Dónde lo tengo que ubicar? El HEAD Entonces yo me voy a venir acá ¿Sí? Voy a venir al inicio Y Bootstrap me dice Para utilizar Bootstrap Te lo podés descargar Te lo podés descargar Vía NPM Sí No me voy a meter en eso todavía Pero NPM Es un gestor de dependencia Yo puedo bajar cosas A mi máquina Con NPM ¿Sí? No sé si llegaremos a verlo En algún momento Pero si llegamos bien Yo lo tengo de ama Pero lo que yo sí necesito Son estas dos cosas Yo lo voy a Trabajar Vía CDN ¿Por qué? Porque es más fácil Chicos Es lo más práctico Que hay ¿Sí? Recién vi en el chat Que Si había alguna brecha De seguridad Con Con la utilización De Bootstrap ¿Sí? Que yo sepa No ¿Sí? Que yo sepa No Bootstrap es una empresa Muy grande ¿Sí? Y de última Lo que podrían llegar a hacer Para evitar Esa brecha de seguridad Lo que les planteaba Al principio Descárguenselo Y lo Lo Ajuntan a su proyecto ¿Sí? Pero Nada Bootstrap no va a tener Un problema de esto Porque si no Se vería Prácticamente Muy Muy complicado ¿Sí? Entonces Me voy a copiar Este CDN ¿Sí? Y lo voy a pegar Donde corresponde Si es un archivo CSS ¿Dónde va el archivo CSS? Va en el GER ¿Sí? Fíjense que si yo Lo reviso esto .css Es un archivo CSS Común y corriente Y silvestre Como se dice ¿No? Así que En ese sentido No hay No hay mucha vuelta ¿Sí? Ahí va ¿Sí? Y ahora bien ¿Qué necesito? En este punto No lo voy a explicar Porque es meterse En camisa once varas Pero Necesito también El Javascript ¿Sí? Yo tengo O lo puedo Mejor dicho Cargar al Javascript En diferentes lugares ¿Sí? Lo puedo poner El HEAT Lo puedo poner El BODY al principio Lo puedo poner El BODY al final ¿Sí? Tiene una explicación lógica De dónde va a ir Pero Pero Tomen como una regla Si quieren No sé si general Pero tomen como una regla Antes del cierre del BODY ¿Sí? O sea Yo voy a escribir acá Esto me va a quedar pegadito Siempre al cierre del BODY ¿Sí? Después en algún momento Lo explicamos Mi archivo Javascript Es el tema que sigue Que nos falta Nada La semana que viene ¿Sí? Va a contener Toda una lógica De programación Que yo necesito Para algunos Componentes De BODY Para algunos Componentes De BODY Otros van a funcionar Sin drama Con ¿Cómo se llama? Con lo que está ¿Sí? Pero bueno Ya así nos preparamos bien Listo Mi archivo Ya está listo Para trabajar con Bootstrap Tengo El CSS Y tengo el Javascript Lo único que tengo que hacer Es empezar a armar Lo que tengo que armar acá ¿Sí? Yo tengo un trabajito hecho ¿Sí? Pero vamos a igualmente Arrancar con Con algo Con algo práctico ¿Sí? Esperen que lo abro Por las dudas Para guiarme ¿Qué tiene esto? Sí, tiene un poco de todo ¿Sí? No me da caso Bueno Entonces Yo acá podría decir Bueno, joya Puedo arrancar con un header ¿Sí? Un header Como siempre Y digo Bueno, y voy a hacer Un navbar ¿Sí? Ya saben Hacer un navbar Yo digo Pero Vamos a revisar Bootstrap ¿Qué nos ofrece Para trabajar con navbar? ¿Sí? Me voy a venir acá De nuevo a docs Y Me voy a ir A la parte De componentes ¿Sí? Yo les dije Que había algo De navbar Y ahí está ¿Sí? Tienen Toda la explicación Científica Si quieren De cómo funciona Con lujo De detalles Obviamente No me puedo parar A ver esto Porque si no Terminamos más Pero Vamos a ver Práctico ¿Sí? ¿Qué me dices? Bustra Mira ¿Te gusta este menú Que está acá? Con este código Que está acá abajo Tenés este menú Que está acá Dato interesante Para poder relacionarlo Con Todo esto que nosotros Estamos haciendo Como para Tren Trega Bustra Me va a dar Este menú Jarkodeado Me lo va a dar Estático ¿Qué quiere decir? Yo te lo doy Pero yo no te puedo decir Cómo se llaman Tus páginas O cómo redirigir A esas páginas Porque no sé Si existen siquiera Eso es jarkodeado Yo te lo doy fijo ¿Sí? Va a ser siempre igual No se va a mover Pero vos Eh Después tuñalo Como vos lo necesites ¿Sí? A ver un segundito A ver un segundito Porque Bueno No importa Con lo contesto Bueno Entonces A mí me lo da Completo Así tal cual Ahí Esperen que me están llegando Mensajes Me ponen nervioso Esperen que cierro El Whatsapp Ahí va Ahí va Y me voy a poner nervioso Bueno Bueno Entonces A mí me lo da Así cerradito Y me dice Vos tuñalo Como quieras Pero fíjense Qué piola que está esto Porque este que está acá Está bueno Pero no sé Si me sirve tanto Porque tiene un input Con un botón search ¿Sí? Que digo Bueno Es un botón Si no lo necesito Sigo navegando Y tengo otros modelos Fíjense Este Lo único que me da Como para arrancar algo Me dice Te doy una imagen Tienes una barra Con una imagen También medio pelado Este con una imagen Y un texto Pero fíjense Este que está acá ¿Cómo? ¿Alguien quería decir algo? Bueno Fíjense este que está acá Este podría adaptarse Un poquito mejor ¿Sí? Un juego Con la palabra Que utilicé Adaptarse Porque Bootstrap Al igual que Muchos frameworks Me acercan Más a lo que quiero Pero no me dan Lo que quiero ¿Sí? Ningún framework No me puede dar Exactamente lo que quiero A no ser que Lo que yo quiero Sea súper básico Me acerca más Me dice Mirá Te dejo acá Caminá vos El resto del camino Pero es un montón ¿Sí? Entonces Cualquiera de estos A mí me sirve Vamos con Este que está acá Por ejemplo ¿Se acuerdan que La semana pasada Ustedes me dijeron ¿Cómo hacemos un menú Que tenga un submenú? ¿Es difícil? No, no es tan difícil Pero son unas cuantas líneas De código ¿Sí? Porque para hacer un submenú Yo tengo que poner Un UL Adentro de otro UL ¿Sí? Y después Empezar a hacer visibles Las cosas En función a lo que yo quiero Pero me voy a copiar Este que está acá Me lo copio Al clipboard ¿Sí? Lo tengo en el portapapeles Me vengo ahí Pic Pego ¿Sí? Vamos a levantarlo A ver que sale Vamos Tomate tu tiempo Ahí está Y fíjense Que tengo ahí Tengo el menú Que me prometió Ustrap ¿Sí? Con un menú Que se abre ¿Sí? Y esto que está acá Fíjense que me aparece Me aparece un numeral Chicos Hay un micrófono abierto No me molesta Pero Por las dudas Aviso Fíjense lo que vale Con el desplegable Funcionando ¿Sí? Y cada uno de estos elementos Que están acá Tiene el famoso numeral ¿Por qué? Porque tiene una A Y esa A No me lleva a ningún lado Si yo me vengo acá ¿Sí? Y le digo A ver Home Lo podríamos dejar O lo podemos cambiar Por inicio Queda más lindo Feature Le vamos a poner Eh Qué sé yo Clientes ¿Sí? Acá le voy a poner En vez de pricing Productos ¿Sí? Y acá Bueno No sé Inventen ustedes Lo que ustedes quieran Pero estos son los desplegables Qué sé yo Eh Qué sé yo Ayuda ¿Sí? Acá le podemos poner Una cerca De ¿Sí? Qué cosa de viejo Esta cerca de Pero bueno En mi época Y acá podemos poner Eh Qué sé yo Contacto ¿Sí? Y este que está acá Le digo ¿Sabes qué? Este no lo voy a utilizar Entonces Este li completo Lo elimino ¿Sí? Y fíjense lo que yo les decía Acá Esto no deja de ser una A Con una clase específica Es como si la construyéramos nosotros Pero ¿Dónde está esa clase Nav-Link? En la inmensa librería De Bootstrap Si ustedes se las descargan Y la ven Van a ver Que tiene una librería gigante De etiquetas ¿Sí? Gigante de etiquetas Y acá le voy a poner Para romper esto Pero no importa Productos.html Si yo me vengo acá Ya lo tengo actualizado Si le digo a Katik Me va a redicir Un Canon Get No puedo obtener productos Claro Porque no existe ¿Sí? Pero fíjense Que yo ya tengo un menú Completamente funcional ¿Y en cuánto lo hice? En dos segundos ¿Sí? Mucha gente Eh Por ahí los que se dedican Más a A lo que tiene que ver Con el diseño Eh No No les puede gustar Mucho todo esto Pero bueno No deja de ser práctico Lo que es práctico Es rendidor Y si rinde Nos deja a nosotros O mayor ventana de tiempo Porque construimos las cosas Más rápido O si trabajamos Por nuestra cuenta Eh Nos deja más ganancia ¿Sí? Porque hacemos las cosas Más rápido Entonces fíjense Esta Este poder Que tiene Bootstrap Es gigantesco ¿Sí? Yo lo que puedo hacer acá Si quiero Es meter Todo Adentro de Una clase Una clase Container ¿Sí? La clase Primero lo voy a escribir bien ¿No? Container ¿Sí? Esta clase Puntualmente En Bootstrap Tiene una función Específica ¿Sí? Que es la de Contenedor De todos los elementos Que van a estar Acá adentro ¿Sí? Después Lo vemos en un rato ¿Sí? Pero fíjense Lo que pasó Me adaptó Mi diseño Centrado A una porción De la pantalla Cosa que queda mejor Porque a veces Con la pantalla De punta a punta A mí no me gusta mucho ¿Sí? Pero bueno Existen dos tipos De contenedores En Bootstrap El contenedor Container Común y corriente Y el fluido El fluido ocupa Todo el ancho Y el contenedor Ocupa Creo que el 80 O sí El 80% De la pantalla ¿Sí? Cosa que queda Un poco más agradable A la vista Pero bueno Fíjense Yo ya tengo Un menú Funcional Lo único que tengo Que decirles Es a dónde quiero Que vayan las páginas ¿Sí? Profe En este caso Pondrías todo En todos los DIP Le pondrías Las clases En container Para que queden No La clase container Que contenga Todo tu diseño Ah Listo Perfecto Voy a volver acá Ahora digo Estoy pensando En la página De Dexter Los de Dexter Van a cobrar Un día de derechos De autor de ellos O van a hacer juicio Una de dos Pero bueno Se me ocurre Poner ahora Algún tipo De De carrusel ¿Sí? El carrusel Yo me acuerdo De mis épocas De juventud Cuando hacíamos esto Era un montonazo De líneas de código Para que funcione Un carrusel ¿Sí? Ahora me vengo A estos frameworks A este O a cualquier otro Porque Ya les dije Al principio de la clase El tema Con bootstrap Es que la curva De aprendizaje Es mucho menos inclinada Y es mucho más sencillo E intuitivo ¿Sí? Pero todos tienen Todo Lo que voy a explicar A continuación Tengo Este Este Carrusel Súper básico ¿Sí? Acá entra un poco En juego Lo que yo les decía De JS El JS El Javascript ¿Sí? Tengo otros Carruseles Por ejemplo Fíjense Este que está acá Que tiene esto Yo no sé Si se usa Ya Porque me suena Algo de viejo Yo lo digo Con autoridad En el sentido De que yo me considero Medio viejo Ya Pero bueno Tengo estos elementos Acá abajo Que me van mostrando En dónde está Posicionado el carrusel O la cantidad De imágenes Que tiene ¿Sí? Si yo sigo Scrolleando Tengo este Que también Tiene los captions O sea Que tiene textos ¿Sí? Fíjense que Obviamente Vuelvo a lo mismo Bustra me acerca Lo más que puede Pero no me va a dar Los textos Porque no sabe Lo que yo quiero Poner ahí ¿Sí? Qué sé yo Tengo este Que está acá ¿Sí? Este que está acá Tiene un fading Un fading Es una Transición Suave Entre Varias imágenes ¿Sí? Entonces yo digo Bueno me gusta este Vamos a probarlo Lo copio ¿Sí? Me voy a venir acá Mi header Nunca lo hice Pero bueno No importa Pongo acá A continuación Control K C Carrusel No sé si Deciría así Pero bueno Vamos con esto Pego este Carrusel ¿Sí? Fíjense lo único que hice Fue copiar El código De Bustra ¿Sí? Las clases de Bustra En su nombre Está encerrado También hay que Hay que estudiarlo Un tiempo Trabajarlo Un tiempo ¿Qué es lo que hacen? ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo Fíjense Yo tengo una clase Carrusel Encierra todo el Carrusel Y después tengo Varios divs ¿Sí? Fíjense Si yo me paro En este div Que está acá Es el que contiene La imagen a mostrar Entonces Yo tengo uno acá Uno Dos Tres ¿Cuántas imágenes Vimos que tenía Carrusel? Tres Entonces Si yo esto Lo copio Y lo pego Dos veces más Voy a tener Cinco imágenes Si mi Carrusel Yo quiero que tenga Dos Deshago Lo que hice Borro este Que está acá Y listo Tengo dos Una imagen Dos imágenes ¿Sí? Fíjense que Flexibilidad Que me ofrece Bootstrap ¿Sí? Tengo la imagen La imagen Es lo que No me puede Dar Bootstrap Porque no sabe Lo que quiero representar Ahí Entonces ¿Qué me dice? Me pone los puntos Suspensivos Poné acá Lo que vos quieras ¿Sí? Si yo a esto Le pongo algo De Pixun Debería funcionar Pixun Vamos a copiarnos Esta que está acá ¿Sí? Me copio Esa que está ahí Va ahí Esto era Signo de pregunta Random Random igual Igual Uno Así era ¿No? No me acuerdo Bueno Si no anda Me avisan ¿Es random O random? Bueno Creo que es con N y M ¿No? Sí Pal cosa me avisan El alt también Lo tengo que poner yo ¿Sí? Imagen Imagen Uno Y fíjense esto Que está acá Esta IMG Tiene una clase Que se llama D-block W-100 ¿Qué quiere decir esto? Display Block Width 100 ¿Sí? Entonces A esto es lo que yo voy Cuando les digo Que las clases De Bootstrap De alguna manera Hacen referencia A Lo que agrupan ¿Sí? Está bien A veces no es tan intuitivo Como este caso ¿Sí? Pero bueno Es cuestión de estudiarlo Y de trabajarlo Con el correr Del uso ¿Sí? Si yo esto me lo copio Y lo pego ahí Y esto me lo copio Y lo pego ahí Pero acá le pongo Random 3 Y acá le pongo Random 2 Vamos a ver Qué sucede ¿Tiki? ¿Sí? Bueno Está un poquito grande Y no sé Si está la transición Si está ocurriendo Me parece que no Vamos a ponerle Un width Del 50 Vamos a ponerle Un width Del 50 También podríamos Ah pero claro La imagen Es muy grande También Random Acá Esta medida Es 100 Vamos a decirle Por 100 No quedaría Cuadrada A ver ahí 100 por 150 No me acuerdo No me acuerdo Mucho de run De Pixum A ver si ahí Achica un poco Va Quedó tremendamente mal Pero lo que no entiendo Es Por qué me está quedando Mal ahí Ah ya sé Ya sé Acá Hay que ponerle 100 Y vamos a manejar La medida Desde la imagen De Pixum ¿Saben que no me acuerdo Cómo es Pixum Las medidas? Porque me sigue quedando enorme Porque si lo puse chiquito La transición está Eso es lo importante Pero no me toma Las medidas Era No me acuerdo Si son en Pix Está bien Nico Este está tomando El 100% Del ancho De la pantalla El W100 Es 100% Sí, sí, sí Pero la imagen Está muy grande Cuando debería ser Más chica De Pixum Eso es lo que voy No me acuerdo Si esta medida Está expresada En píxeles A eso es lo que voy Sí, está en píxeles Pero vos estás Poniendo una medida De 100 píxeles Y la distribuís En toda la pantalla Entonces te queda pixelado Es cierto Ok Bueno Tomá una de 500 De 600 de ancho Si no No se va a ver bien Claro Pero Esperá que no me acuerdo Tendríamos que poner A esto A esta clase Le podemos poner Una Le podemos poner Un comportamiento Para los IMG Vamos a hacer eso Lo comento brevemente Y ahora Le enlazamos Un archivo Y le ponemos La medida Nosotros a la fuerza Sí Como también Para mostrarle Cómo podemos Relacionar Nuestro propio archivo De texto De CSS Sí Ahora lo hacemos Lo dejamos Como un ejemplo ¿Sí? Pero para esto No se agrega No se modifica Con CSS Lo que son Códigos de bootstrap Claro Por eso Lo comenté Para poder enlazar Nuestro propio archivo De CSS Y darle la medida A nosotros Como decía Al compañero recién Así viene bien ¿Sí? Bueno Vamos a hacer otra cosa Ahora ¿Sí? Vamos a hacer Dos o tres ejemplos Más de bootstrap Son 41 Algo que a mí me encanta ¿Sí? Que tiene que ver Con el tema De los botones ¿Sí? Si yo quiero Trabajar con algún botón En especial ¿Sí? Yo tengo que decirle Claramente Acá ¿Sí? Button ¿Sí? No sé Ingresar ¿Sí? Si yo a este botón Le quiero dar estilo Tendría que Decirle Que Le voy a dar Un color de fondo Un color de texto Las puntas redondeadas Le puedo dar Una sombra paralela ¿Sí? Son cuatro Reglas de CSS Además Le tengo que Sumar En la pseudo clase Hoover Y a esa pseudo clase Hoover No sé cómo se dice También aplicarles reglas Que el color Ver Que el color verde Vamos a suponer que es verde Sea más clarito Que haga alguna especie De movimiento En la sombra Como para que Parezca que lo voy a apretar Que el cursor Se cambie al dedito Fíjense Son siete Ocho Líneas de CSS ¿Sí? Yo directamente Le voy a decir Class ¿Sí? Vamos a levantarlo Esto ahí Ay, perdón Tengo ese botón feo ¿Sí? Parece internet Del año 2001 ¿Sí? Entonces Voy a venir acá Y voy a decir Que Le voy a sumar Una clase en particular ¿Sí? Le voy a decir Que le voy a sumar La clase BTN ¿Sí? Ahí va BTN Esperen que me está abriendo Una Motor de base de datos Que no necesito ¿Me vengo ahí? ¿Sí? Fíjense que algo sucedió Pero poco ¿Sí? ¿Por qué? Porque Bootstrap Como yo les dije Es O funciona Con una sumatoria De etiquetas De clase ¿Sí? Esta primera Lo único que le da Es el efecto de Le remueve Todo su Todo su CSS De base ¿Sí? Y le da solamente La función De botón Fíjense que cuando yo aprieto Hay como una especie De De movimiento Que asemeja A un botón ¿Sí? Pero A esta Yo le voy a sumar BTN Guión Sac C Con dos C Y dos S Si yo me vengo ahí Nuevamente Ya tengo un botoncito Mucho más lindo Fíjense que Cuando yo me paro Sobre el botoncito Ya Hay un Un movimiento Mucho más Parecido al de un botón ¿Sí? Si yo esto Me lo copio Uno Dos Tres veces ¿Sí? Y me vengo a Bootstrap Bootstrap me dice ¿Sí? BTN Success Es este que creamos nosotros Tiene la clase BTN Y la clase BTN Success Es este verde Que está acá Pero si yo quiero Por ejemplo El danger Que es el rojo Y el amarillo Que es el warning ¿Sí? Lo único que tengo que venir acá Es decirle Acá Que voy a cambiar Esta etiqueta Por Danger Y esta que es Warning ¿Sí? Lo escribo bien Bueno Cualquier cosa escribí Warning Ahí va Lo vengo ahí Y ahí tengo Mis tres botoncitos ¿Sí? Vamos a Hacer una cosita más Y después les muestro las cartas Y con esto ya estamos Fíjense Todo lo que hay Para trabajar Con botones ¿Sí? Fíjense que tengo el outline El outline Es una clase Muy similar A las que vimos recién Solamente que le agrego Una partecita En el medio Le voy a decir Que acá Este danger Va a ser outline Que vendría a ser Como un invertido Una cosa así Si me vengo ahí Este cambió ahora Es blanco Con todo rojo Y cuando yo me paro arriba Se pone rojo Con todo blanco ¿Sí? Fíjense que piola Que está Muy rápido Muy sencillo Tengo todo ¿Sí? Si yo sigo Scrolleando Fíjense que me Habla de botones Deshabilitados Habla que la clase BTN Yo se la puedo agregar Una A Fíjense Ni cuenta se van a dar Yo pongo una A ¿Sí? Que tenga un HRF Que no llega a ningún lado Que diga Ingresar Y yo a esta A Le pongo Esta clase Y la pego ahí Y me vengo acá Tengo otro ingresar Y ni cuenta me di ¿Por qué? Porque le removió tanto Y le agregó tantas cosas Que esa A Se convirtió en un botón Buenísimo ¿Sí? Lo único que hice fue Cortar y pegar Por último Y ya le hacemos La palabra Paz Y ahora les explico Un par de cositas Tenemos las Cards ¿Sí? Las Cards Es el diseño Este que está acá ¿Sí? Que yo me lo copio Me lo traigo Acá ¿Sí? Cards Y lo único que tengo que agregar Es una imagen Acá ¿Sí? Y esto es un H5 Le cambio el texto Por el que yo quiero Esto es una P Le cambio El texto Porque yo quiero Esto es una A Como mostré recién Y tiene el botón BTN Primary ¿Sí? Si yo me vengo acá Tengo ese botón Pero yo digo Quiero este botón Que está acá arriba Que me gustó El de ingresar Rojo Entonces voy a borrar Esto Le voy a poner Outline Y acá le voy a poner Danger ¿Sí? Y ya tengo El mismo botón Que tengo acá arriba ¿Sí? Y ya tengo una card Lo único que me falta Es ponerle una imagen ¿Sí? Entonces fíjense Sé que Bootstrap Tiene Muchas ventajas Que van a hacer Que pueda yo Aprovecharlo a fundo ¿Sí? Yo puedo trabajar Con mi propio CSS Mi CSS En el orden De carga De los archivos Del HED Tiene que ser El último de todo Estar pegado A la etiqueta De cierre del HED Para que tome Mi CSS ¿Sí? Y bueno Y algunas cositas más Pero en principio Tiene que ser ese ¿Sí? Sí El CSS En línea No es que es una mala práctica Dani Es que También es un laburo de locos Si tenés que modificar Así que bueno Sí Se puede utilizar Bootstrap Entiendo Sí María Belén No para todo Pero por ahí podés agregarle algo ¿Bootstrap siempre se usa en HTML? Sí ¿Dónde lo vas a usar Si no? No entiendo Perdón No entiendo la pregunta ¿Eh? Perfect ¿Sí? Si yo por ejemplo A ese botón O esa card de Bootstrap Le quiero agregar algo Con mi CSS ¿Se puede? O no Mi CSS es para otros componentes Y dejo peladito el Bootstrap Después ¿Por qué no? Vos tenés que ver Cómo hacer que tu regla prevalezca Pero ya sabemos cómo Ah, listo Sí, sí Utilizando la clase de ahí Podemos implementar las cards Menú Irresponsive De Bootstrap No Fijate que Hay algunas pautas En En el TPE Yo las cards Sí las utilizaría De Bootstrap Eso sí Pero El menú Tiene unas pautas Y Creo que otras cosas también Pero las cards Sí Según Las consignas Lo que dice es Usar card de Bootstrap Para Para presentar los productos Eso es lo que dice Va con eso Entonces Sí chicos Ojo con eso Y ya con esto Les cedo la palabra A paz Una cosa No invadía a la otra Todo se complementa Solo hay que saber cómo Profe ¿Podría explicar algo rapidito De esta parte de los cards Con los productos? Con Bootstrap Si quieren lo vemos el miércoles Pero tenemos que terminar a las 10 Si pueden conectar el miércoles Lo vemos Perfecto Bueno Te cedo la palabra Paz Dale Bueno Mi idea era compartirles El PPT De la clase Para mostrarles un poco La entrega Cómo es Sí Se lo paso súper rápido a eso Y después hablamos bien Si tienen dudas Y de la anuncia de cursada Que les dije que teníamos ¿Sí? Me avisan Si se ve Por favor Aún no Ahora Ahora sí Perfecto Buenísimo Bueno Pasamos rápido por acá Porque ya hablamos Bastantes veces Pero por las dudas Lo refresco ¿Sí? Saben que Esta es una pre-entrega Es la revisión del progreso De cómo vienen ¿Sí? No es la entrega final La entrega final es a fin de cursada Como saben Acá está el formato de entrega Que dice Compartir un link De drive Público Que bueno Contenga todo lo que hicieron ¿Sí? En el espacio de pre-entrega De ruta 2 O pueden compartir El link De su repositorio De GitHub ¿Sí? Eso Por un lado El formato de entrega Después Por otro lado Saben que Hay dos cosas Que tienen que hacer Por un lado El cuestionario De auto-evaluación ¿Sí? Y por otro La pre-entrega Del proyecto El cuestionario De auto-evaluación No se asusten Es algo Súper cortito ¿Sí? Es Les va a permitir Como reflexionar Sobre su propio aprendizaje Cómo vienen hasta ahora Si tienen que No sé qué Ver algo Que tienen que modificar Etcétera ¿Sí? Es súper corto Pero sí o sí Lo tienen que hacer Para poder Entregar este proyecto ¿Sí? Si ustedes entran A la ruta 2 Les va a aparecer Cuestionario de auto-evaluación Antes de la pre-entrega Del proyecto Entonces Hacen ese cuestionario De auto-evaluación Que es personal O sea Nadie va a ver Lo que pusieron O sea No es que lo vamos a corregir Y después tienen La pre-entrega Del proyecto Que bueno Es en el formato Que les dije anteriormente Lo suben Y con eso estamos ¿Sí? Les digo Los requisitos de entrega Igual Obviamente Como les dijo Nico Esto es algo general Si ustedes Quieren poner algo Propio Suyo Está bien Pero esto es lo básico Que venimos viendo En estas ocho clases Que es La estructura básica De HTML El formulario De contacto Los estilos básicos Aplicados Con CSS El diseño responsivo Y contenido multimedia Y navegación ¿Sí? No les digo El detalle De cada uno Porque ya lo estuvimos viendo Y son menos diez Por eso estoy Haciéndolo rápido Y bueno Y bueno La subida del proyecto Obviamente Acá dice Que tienen siete días De corrido Para realizar la entrega Pero como les dije Al principio Acuérdense Que el campus Del cuatro al ocho No va a estar funcionando Entonces por eso Les dimos más días ¿Sí? Así que van a tener Hasta el quince De noviembre Para entregarlo Así que Cualquier cosa Yo sé que hoy Estamos viendo lo rápido Porque estamos sin tiempo Cualquier cosa que surja Tienen toda esta semana Para preguntarnos Tienen el miércoles De after class Y el lunes que viene También Podemos dar también Un espacio De dudas Porque no se vence El lunes que viene ¿Sí? Esa es la parte más formal Que quería que quede Por lo menos grabada Para que lo vean todos Y obviamente Saben que tenemos Un nuevo cuestionario En el campus Porque es clase ocho Clase par Tenemos cuestionario ocho Saben que hay que hacer Todos los cuestionarios Como dije hace un ratito Para entregar ¿Sí? Así que eso Más que nada La parte formal ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda De la parte formal? Ahí Esperen que miro el chat Que no está Sí Ya está todo habilitado ¿Sí? Como les dijimos A partir de la semana ocho Se habilita todo Así que Ya si quieren hoy Poder arrancar A hacer el cuestionario De autoblación Que es fuertito Y después pueden arrancar Con Con el TP Si todavía no Las partes De la grilla Que hicimos Ahí podemos usar Las CAR Para Las CAR De Boostrap Sí, sí Se puede usar Las CAR De Boostrap Sí, sí Esa es la parte Donde ponemos Los productos Que después Le vamos a poner La IP No, IP ¿Cómo se dice? La API Sí Acuérdense que API Es un concepto Que todavía Solo lo mencionamos Nada más Sí Acuérdense Eso Importante Respetar la consigna Yo sé que hay muchos Que ya saben cosas de afuera Pero Estamos en clase 8 Recién Vamos a seguir Viendo contenidos Y pueden complejizar El trabajo A fin de Cuatrimestros Sí ¿Alguien tiene alguna duda O el trabajo? Si no Ya pasamos Al otro Anuncio ¿Dudas? ¿Preguntas sobre Qué entra? ¿Qué no entra? La duda que tengo Es que Disculpame Si usamos tabla Usamos CAR Porque no es como Que eso no me quedó claro CAR Hay que usar CAR Fíjate que las consignas Están Y hay que usar CAR Yo usé una tabla Para mostrarles algo Que no sea Exactamente Lo que tienen que hacer Porque si no Hacen todo el mismo Que hice yo Pero Hay que Hay que usar CAR Perfecto ¿Y esa CAR La tenemos que hacer Nosotros con CSS ¿O utilizamos BOOT? Puedes utilizar BOOT Listo Y según la consigna Tenés que utilizar BOOT Perdón ¿Puedo hacer una pregunta? Porque no sé Dónde levantar la mano Sí, dale Estamos en espacio Dale La pregunta es Cuando lo tenés que subir Al drag Yo lo tengo que subir Este Sipiado ¿O toda la carpeta? Lo que podés hacer Que a mí me parece Que va a ser Más fácil Para todos ¿Se acuerdan que yo Varias veces Subí un proyecto A GithubPage ¿Por qué? ¿Me da todo esto? ¿Tenés un micrófono? Sí, silencio Subí el proyecto Subí el proyecto A GithubPage Y me compartís El repo Y también la página Y también la página de GithubPage Y ahí ya está Con eso Tengo todo Lo que pasa es que Esa parte no me quedó Muy clara Por eso te decía Bueno, si querés El miércoles Sumate Y lo hacemos de nuevo No hay problema Ok, gracias Ahí estoy viendo Unas preguntas Que dicen Si lo pueden modificar Obviamente Como les dijimos Esto es una pre-entrega Para ver cómo vienen No es una entrega final A partir de esto Van a tener un feedback Y ahí pueden modificar O si dicen No sé Quiero hacer esto de vuelta De otra manera Lo hacen Obviamente no cambian Todo el proyecto Porque si no Es un lío Pero obviamente Que lo pueden modificar Sí En la entrega También tiene que ser El cambio de pantalla Tipo De pantalla de PC Y de celular Hacer los dos formatos Solo basta Con la de PC No Hay que aplicar Alguna regla De Media Query Sí Así que Por favor Si se puede Hagan Aunque sea Alguna regla De CSS Que aplique De CSS Media Query Perdón ¿Vos estás diciendo Dónde se manda El TP? El TP Como saben Hay que subirlo Al espacio De preentrega De ruta 2 Sí Donde dice Semana 8 Ahí sí En el campus Cualquier cosa Igual Yo les voy a mandar Todo esto que dije Recién Por mail Sí Se los voy a mandar Súper detallado Y cualquier cosa Me mandan mail Y los ayudo No hay ningún problema ¿Sí? Esperen que estoy Tratando de ver El chat Porque también Tengo que decirles Otra cosa Pero quiero Terminar con estas dudas Así Perdón Quería hacer Una aclaración Porque ahí Por ahí dijeron Que había que usar Obligatoriamente Bootstrap No En la preentrega No dice nada De Bootstrap Dice que hay que Los productos Mostrarlos con cards Pero las cards También las podés Fabricar con CSS si querés O sea Estaría bueno Hacerlo con Bootstrap Pero no es obligatorio No nombra Bootstrap En ningún momento Lo aclaro Pero si quieren Utilizar Bootstrap Utilicen Porque les va a ayudar Un poco A que sean menos pesados Todos Pero Si lo quieren fabricar Como vos decís A mano También lo pueden hacer Pero yo recomiendo Bootstrap Porque va a ser Más sencillo Para ustedes Claro Como elegimos Es bastante libre En ese sentido Pueden Tomar El camino Que ustedes quieran Siempre y cuando Respeten La consigna Obviamente Ahí estoy viendo Lautaro Sí Les hicimos un canal De voz En Discord Fíjense Ahí se pueden meter Y no sé si Lo conocen Los canales de voz Pero Son muy útiles Para esto Para repasar Sí Bueno Y si no hay ninguna duda Ya podemos Arrancar con el otro Anuncio Que Bueno Como saben El curso Son 16 semanas Y la última semana Es la semana De navidad Sí Justamente creo que Nuestro Nuestro Nuestra clase esa Cae en navidad Cae un 24 Un 25 Por lo tanto Lo que se decidió Desde el equipo Es ir achicando Achicar una semana Sí Entonces El curso Van a ser 15 semanas Sí Por lo cual Queremos regalo Sí Por lo cual Para que Los contenidos Nos entren En esas 15 semanas Vamos a tener que ir Adelantando contenido Sí Entonces Lo que se decidió Sí Es que Vamos a ir adelantando Contenido A partir de la semana 12 O sea Todavía no Quédense tranquilos A partir de la semana 12 Vamos Adelantar contenido En las clases De after class Sí Algo importante Sobre esto Se va a adelantar Todo lo que podamos Los miércoles Sí En la clase sincrónica Porque es la clase obligatoria Que tienen que venir todos Sí Alguna cosita Que quede por afuera Que eso después Les vamos a hacer un cronograma También quédense tranquilos Esto es para Es más que nada informativo Lo que quede por fuera De los miércoles Que no podamos meter Porque como saben Son dos horas Lo vamos a ver Perdón Lo vamos a ver los miércoles Tengo una comisión Los miércoles Y se me confundó Lo que quede por fuera Los lunes En nuestra clase obligatoria Sí Lo vamos a ver Los miércoles En nuestra clase De after class Sí Por supuesto que No es obligatorio Que vengan los miércoles Sí Como saben Los miércoles Son clases de consulta Y viene el que puede El que no puede No viene Y los días Que adelantemos un tema ahí Yo les voy a avisar Sí Les voy a mandar un mail Diciéndoles Hoy vamos a ver tal tema Si pueden vengan Si no Queda grabado Y les mando la grabación Sí Así que en eso Quédense súper tranquilos No es que tienen que venir Todos los miércoles No hay asistencia A los miércoles De hecho yo no estoy los miércoles Porque estoy en otra comisión Siempre me confundo Con los días Perdón Pero quédense tranquilos Con eso La idea es que La mayor parte De los temas Y lo mayor Que podamos adelantar Lo veamos acá En nuestro espacio obligatorio Que son los lunes Y los miércoles Lo digo de vuelta Por las dudas Los miércoles Que es nuestra clase No obligatoria Es la clase de consulta Vamos a dar contenidos Que nos queden Por fuera de los lunes Es a partir de semana 12 Que ya les digo Qué fecha es Semana 12 El 25 del 11 O sea Son pocas semanas Son tres semanas Después que nos quedan No es nada Son solo tres clases Y Nada Les vamos a hacer un cronograma Que diga qué tema Vamos a ver Ese miércoles Para que tengan organizado Y que nada Que no sea muy confuso Pero quédense tranquilos Que no es obligatorio De vuelta lo digo Que vengan los miércoles A partir de la semana 12 Lo que sí les queremos Anticipar Es que quizás Algún miércoles Adelantemos contenidos Que no nos entren los lunes Por esta semana Que les dije Que va a ser navidad Y que no vamos a tener clases Sí Por supuesto Queda grabado Por eso les digo Que no es obligatorio Queda grabado Y ustedes lo pueden ver Sí Quedan re pocas clases Ahí estoy viendo el chat Pueden verlo después Sí Obviamente que Como les digo Van a ser temas cortos No van a ser una clase Dos horas Que tengan que ver La idea es que Todo lo complejo Y lo que genere Quizás Lo que Nico considere Que genera más dudas O Nada Complejo Lo veamos acá Para que puedan hacer Preguntas Dudas Y los Los días de la clase De consulta Veamos Nada Temas específicos También igual Está el espacio De consultas Ahí Genial Buenísimo ¿Alguien le quedó Alguna duda? Perdón ¿Cuándo sería entonces La última clase? La última clase Es en semana 15 Dijimos que Eran 16 semanas Terminamos una semana antes O sea Semana 15 Y ahí les digo El 16 del 12 Sí Igual falta Así que chicos Si no tienen consulta Pueden preguntar Por el Discord Pero falta Para Yo estoy No sé subirlo Yo lo intenté Miré videos Y no me sale Pero bueno Lo seguiré intentando No pero Por eso te digo Si podés Viste que recién lo comenté Sumate el miércoles Y lo hacemos de nuevo Sí Dale Gracias Estoy viendo De vuelta No es obligatorio Que a partir de la semana 12 Se sumen A la clase de consulta Sí La clase de consulta Como dijimos Desde el principio No es obligatorio Eso no lo vamos a cambiar A la mitad de cursada Obviamente Los que puedan Obviamente los invitamos Y les invitamos A que se sumen Sí Porque está bueno Que Si pueden venir Ya tienen Ya ven el contenido En vivo y en directo Y pueden hacer Las preguntas que quieran Pero bueno Por las dudas Queda grabado Estoy viendo el chat Queda grabado Para el que no puede Porque sabemos Que hay un montón Que quizás No van a poder venir Porque no es el horario Obligatorio de cursada Así que eso Tranqui Que lo contemplamos No se haga un problema Nico creo que estás En el chat Respondiendo Privado Fíjate Fíjate que tienen Que decir todos Ah tenés razón ¿Por qué me sale Directo? Todos en la reunión Ahí está Qué raro Sí Ahí está Esperen que Miro el chat A ver si hay más preguntas Sí Estamos en mitad de curso Como verán Se les dijimos Que eran 16 clases Estamos en mitad de curso Así que Nada Medio colgados Con los cuestionarios Metalé Por favor Consultar Sí Camilo Profe Uno puede ir subiendo La preentrega A la página Y se puede ir corrigiendo O ya después de haber subido La preentrega Queda así No Se puede ir corrigiendo Si Si lo tenés Ya anda subiéndolo Sí No Me falta un poquito Pero sí Sí Estoy Bueno Cuando lo tenga Lo estoy subiendo pronto Genial Ahí vi que pidieron El link del after Sí Es otra cosa importante Voy a poner los Les voy a mandar links Todos los Miércoles Sí Para que lo tengan a mano Sí Ya voy a programar un mail Porque yo los miércoles Estoy en otra Clase Para que tengan el link Antes de las 8 Sí Y los que puedan A partir de semana 12 Se metan Sí También ahí estoy viendo Que tienen un grupo De Whatsapp No sé si están todos Pero esta semana Quizás les sirve El grupo de Whatsapp Para Practicar Mandaron creo que El link por Discord Fíjense En alguno de los canales ¿Qué más? Estoy leyendo Los que se tienen que ir Ya estamos Sí Que tengan buena semana Cualquier pregunta Que tengan Me avisan Nos avisan por Discord Por mail Por mail Esperen Sí Las consignas Están en el PDF En el campus Acuérdense Y además Yo les mandé El PPT De las rutas de avance Acuérdense Fíjense que Hay un mail mío Que de asunto Dice Rutas de avance ¿Sí? Ah Profi Yo el día de ayer Traté Perdón El día de ayer Traté De abrir el PDF Las consultas O sea De cómo De haber entregado El trabajo Y no me permite abrir Qué raro Bueno Te lo reenvío Si quieres Gracias profe Dale ¿Qué más? Eso Suerte a todos Esta semana Con el proyecto Ustedes pueden Cualquier cosa Saben Que tenemos El miércoles La clase De consulta Acuérdense Que es a partir De semana 12 Lo del contenido Así que Este miércoles La clase Es 100% De consulta Así que Aprovechanla Para Si tienen Alguna duda Sobre el trabajo Tienen este miércoles Bueno Estoy acá viendo Creo que no hay Ninguna pregunta más Nico ¿Cómo estás? Después Después de la pre-entrega La parte 2 Sería Vamos a componentizar Lo que sea El app El footer Y todo Mandarlo todo Por afuera O no 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 Después vamos a Simplemente Hacer dinámica La parte del main Pero lo dejamos así Al proyecto Ah O sea Básico Básico Sí Sí Ok Genial Dale Gracias Bueno Bueno Chicos Nos estamos Viendo Cualquier cosa Yo me tengo que retirar Para hacer Pero Dale Gracias Nos vemos Estamos en contacto en disco Chau chau Nos vemos Adiós Buenas Chau Hasta luego Gracias Chau Hasta luego Buenas tardes Cualquier pregunta que tengan Con respecto a la cursada Me avisan ¿Sí? Gracias Paz Quiero un rato Porque hay dudas Pero si no Gracias por todo Adiós Adiós Chau chau Bueno Que tengan buena semana Chau Chau